las polémicas que rodean la obra del tren maya continúa no todo marcha sobre reales como se cree o como se piensa trabajadores han denunciado las malas condiciones laborales y abusos por parte de la secretaría de la defensa nacional sedena a través de un vídeo en redes sociales obreros del tramo 7 ubicado en la localidad de nicolás bravo cerca de la capital de quintana roo señalaron que los militares a cargo de la obra los amenazan constantemente con correrlos este lunes volqueteros inconformes que trabajan en el tramo 6 que corresponde a la zona cercana al entronque a Miguel Hidalgo bloquearon los accesos a la obra por lo que los trabajos se vieron suspendidos los conductoras de unidades de volteo denuncian también malos tratos por parte de los militares y reducción de sueldos los manifestantes denunciaron descuentos unilaterales en las percepciones pues antes del día de pago son obligados por los ingenieros de la secretaría de la defensa nacional a firmar recibos por ciertas cantidades sin embargo perciben menos y no sólo eso el abuso más grave es que el agua se las llevan prácticamente al mediodía pese a las inclemencias del clima y manifiestan también que han sufrido carencias los militares que están a cargo de nosotros a veces no están con nosotros no están al 100 se ausentan y no atienden las necesidades que tenemos como trabajadores venimos de lejos de fuera no nos están apoyando con hospedaje ni con comida al contrario nos recortaron horas y nos bajaron el sueldo esternó uno de los manifestantes en un vídeo de tiktok los inconformes sólo piden respeto a los contratos que se negociaron desde un principio soy claude espinoza para chetumal tv cancún channel y contrapunto noticias las cuentas de presidenza